La 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 Mi papo que yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera yo te vengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses con tus labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol ¡Aguan! 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 Toda mi vida se fue con ella 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 Si le toques en el bolota, el plantarito es de Yankee Popó. Si le toques en el bolota, el plantarito es de Yankee Popó.